bueno amigos estamos aquí afuera de la asociación méxico japonés venimos a visitar el mercado japonés vamos a ver qué nos encontramos en este mercado que reúne parte de la gastronomía japonesa además de otras curiosidades que podemos encontrar vamos a ver sabías un dato curioso sobre el nombre del mercado japonés wabia o wabia te voy a decir por qué porque viene de la palabra japonesa agua significa con relación y la palabra vía que en español es camino entonces básicamente wabia o wabia significa el camino japonés o la ruta japonesa o del mercado que es acercar o recorrer ese camino entre ambas culturas amigas la misión en general de wabia es crear un camino que una méxico y a japón en este momento nos encontramos en el mercado de comida japonesa aquí encontramos el pan dulce japonés diferentes artículos japoneses a un solo precio ingredientes para poder preparar comida japonesa y hasta el saque la bebida nipona por excelencia una gran exposición uniendo toda esta cultura para nosotros los mexicanos y también para sus mismos con ciudadanos y demás público como que los más tradicionales de japón sería el chai macha traíamos una edición de cereza con saque pero ya se nos ha gustado cereza con saque eso sí después de una larga búsqueda entre filas y filas nos detuvimos para degustar nuestros alimentos que caso al manos degustando un rico y delicioso de helado con leche y ahora vamos a estar estas cucharitas de chocolate directas desde japón y un rato degustando un poco nuestros alimentos vean amigos aquí tenemos productos directamente de los japones muy interesante ya viste el bioma como que recrea un jardín un jardín tan bonitas no las plantas el trabajo se llama bio vitro como mencionamos antes muchos puestos relacionados a la ropa del país del sol naciente como pinturas acrílicos plantas e incluso arte de personas reconocidas en el medio en esta exposición podemos ver lo que japón como tal nos ofrece con muestras de su gastronomía así como invitados especiales que amenizan el evento a mí me llaman la atención las mazorcas son las mazorcas hay un tipo de mazorca son orgánicos sería hasta marzo es algo sencillo pero si muestra diferente tipo de gastronomía en especial japonesa tenemos platillos como ramen tenemos platillos del océano como brochetas de calamar tenemos sushi tenemos postres de matcha de té verde en especial que son como que los sabores más representativos del país del sol naciente bueno entrar a ver el restaurante va a estar algo imposible porque como pueden observar la fila está algo larga algo imposible vean la fachada del restaurante el lugar tiene la pinta de una casa como un templo como algo muy clásico no estilo japonesa y ahora vamos en camino al museo del manga pero esa ya es otra historia que estará en un próximo vídeo no se lo pierdan nosotros somos cultura blogs y y y y y Gracias por ver el video.